Papel picado El papel picado es un producto artesanal ornamental que se trabaja singularmente en este municipio. Sirve para decorar todo tipo de festividades en el estado, país e incluso actualmente a nivel internacional. Mi nombre es Carlos Vivanco Reynoso, soy de aquí de Huizcolotla, nacido en Huizcolotla y soy artesano desde hace 60 años. Casi toda una vida llevo como el papel picado. Yo me llamo Constancio Reynoso Luna, nací el 17 de febrero de 1929. En los años de 1931, 1932, empezó la artesanía del papel picado. Julián Alonso Moreno, edad de 95 años de edad. De 7 años empecé a trabajar despacito, de manera. Ahí fui yo a la escuela y cuando salí de la escuela me poní yo a cortar. Mi nombre es Ernesto Vivanco Reynoso, de acá de San Salvador, Huizcolotla, Puebla. Aquí en mi pequeño hogar hago la presentación, algunas de las partes que este precioso trabajo me ha llevado. A Huizcolotla se le considera cuna del papel picado, pues es en este lugar donde alcanza un grado de singularidad impresionante. Además de contar con un gran número de habilidosos artesanos que trabajan el papel china logrando obras maestras. Bueno, yo lo aprendí de mi papá. Mi papá trabajaba el papel picado, pero pues vendía aquí nada más, por ejemplo, aquí en Tepeaca, en Acatzingo, en Tlaxcala, en Puebla. Pero nada más ahí vendía y ya nosotros después aprendimos, mis hermanos y yo, mi hermano Florentino, en Paz Descanse, ya falleció. Otro hermano, Hermenegildo, también ya falleció también. De ellos, de mis hermanos y mi papá aprendí yo. Entonces nosotros lo fuimos perfeccionando un poquito más porque ellos lo hacían más rústico. Nosotros ya lo perfeccionamos un poquito más. Porque antiguamente lo hacían o hacían el adorno, pero cortado con tijera. Y de allí sobrevino ya la artesanía de papel picado. Yo tenía la edad de como de 11 a 12 años que conocí al señor, el artesano que empezó a hacer papel picado, que antes lo hacía con tijera, pero se le prendió el foco y empezó a hacerlo con herramienta. Estaba una tienda aquí, la tienda más grande, era la tienda de Don Dolores Campos, en Paz Descanse, ahí en el centro. Ahí tenía su tienda y allí iba a vender su curiosidad, porque esa tienda era como una tienda de raya. Que en la temporada de muertos les vendía a sus peones, les vendía o les fiaba o qué sé yo, y les vendía el papel picado. Nada más que el señor nunca superó para hacer el papel picado. Lo hacía muy rústico, lo esencial es que él lo empezó a hacer, se llamaba Juan Hernández Rocha. Que no lo conocí, no platicaba mi papá, y de allá él vino aprendiendo, y ya se vino haciendo por varias personas. No era un trabajo de lo más malo, pero se vino superando, se vino superando, se vino superando. Hubo muchas personas que trabajaron, lo que sea, lo que sea, una artesanía. Esto vale bastante. El pequeño arte, yo lo aprendí de mi papá. Mi papá lo aprendió de su cuñado, y esto se fue transmitiendo a través, hasta ahora llegó con los hijos, los nietos, y mucha gente más de acá de Huizolocla. Yo participé en una exposición mundial de artesanía en la ciudad de Chicago, donde fueron artesanos de todo el mundo. Entre ellos, los chinos, que sí lo hacen, pero con máquina. Llegaron, se pusieron, pero con máquina, con máquina láser. Y nosotros lo hicimos a mano. Fue una satisfacción más para nosotros. Donde nos invitó el presidente de Estados Unidos a una cena. Bueno, de México fuimos 20, pero en el papel picado nada más fui yo. También, por ejemplo, fuimos en El Paso, Texas. En Milwaukee también trabajamos. Y en Nueva York, ahí está un reconocimiento de allá. Ahí también tuvimos una entrevista con el periódico New York Times. Hice la fotografía del Papa, y se lo mandé con una comadre allá a Roma, y le entregó. Y me mandó un reconocimiento, que también ahí está, un reconocimiento, y un escrito de ahí del Vaticano. Pero, pues, la curiosidad del papel picado se vendía nomás en la temporada de muertos. Y se acababa la temporada de muertos, y ahí terminaba todo. Pero con el tiempo ya se fue reconociendo como adorno para fiestas. Nosotros íbamos a vender dicha artesanía en los tianquis. La tiro se vendía mucho en San Martín, Tismeluca. Pero empezó la gente a aprender esto. Aprender esto. No, mucha gente se iba a vender en la temporada de muertos. Y se vendió demasiado. Todo aquí en Huizcolotla. Es el lugar, el lugar donde salió la artesanía del papel picado. Esto es un cincel de varios tamaños. Es un cincel. Medias cañas. Es cuadra. Se compone de varios tamaños la herramienta. Cuando empezamos a trabajar, y empecé yo a trabajar, eran las planas que hacíamos, que se nombraban, era una mano de papel. Comprábamos la mano de papel que se compone de 25 pliegos. Entonces, poníamos 25 pliegos para cortar. Se trabajó en tabla. En un pedazo de tabla como este plomo. Pero como no servía, entonces se pegaba el papel acá, se rompían cuatro o cinco pliegos. Se le ponía mucho periódico para que no se rompiera. Pasó tiempo, se empezó a utilizar el plomo. Empezó a dar resultado que desde hace cuantos años hasta la fecha, aquí está. Entonces, esto, pues para nosotros, no digo que nos mantenía mucho, pero sí era una ayuda. Con esto nos íbamos ayudando porque se vendía nomás cada año del Día de los Muertos. No como ahora diario están comprando. Pero a través del tiempo fue creciendo aquí en el pueblo mucha gente que lo empezó a trabajar y como decimos vulgarmente, ya se vino abajo esto por tanto trabajador y no había demanda. Estuve en la Ciudad de México en un lugar que yo llevaba a vender mis trabajos. Y ahí había en ese lugar una mujer inglesa admirando los artes de Huizcólocla de papel picado. Entonces, yo también quedé mirando y yo estaba pensando, estos son míos, yo los hice. Y me dice la mujer inglesa esta, me dice, oiga, dice, ¿y usted sí sabe a Huizcólocla? Le digo, yo soy de Huizcólocla. Soy de Huizcólocla. Y yo soy uno de los que hago este trabajo, principalmente. Este trabajo que está puesto en toda la exposición es hecho por mis manos. Además, este trabajo me ha llevado a San Antonio, Texas, a Portland, Oregon, a Londres, Inglaterra, a Escocia, a Edimburgo, Escocia, y muchas otras partes. Fui a la casa de la reina Isabel en Inglaterra, le fui a hacer un pequeño trabajito de unas tarjetitas. En esta foto, en esta foto, es tomada en La Habana, Cuba. Estuvo presente la señora Echeverría y el señor Tonatiuh Gutiérrez, es esta persona, ese es el que impulsó primeramente el arte del papel picado para difundirlo en muchos países. Pues para mí es un orgullo ser de Huizcólocla y saber que pues de este trabajo que nosotros le empezamos los artesanos. Ahora ya hay mucho, mucha demanda. Esto es una artesanía, no es una industria. Es una artesanía. Y dicen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.